¿Qué tanto le está diciendo? Porque lo único que hace es sentarse a platicar mientras nosotros trabajamos. Jodor. ¿Qué tanto le estás diciendo? Está bien, Oshah. No está bien. ¿Crees que no te escucho cada día? Llenando su cabeza con magia negra, hablando de visiones y cuervos con tres ojos y cosas. Deja de molestarlo. Él puede hablar. No lleno su cabeza con nada. Entonces, ¿de qué hablan? Lo que le sucede y... lo que significa. De acuerdo. Dinos qué significa. No es de esa forma. Desearía tener las respuestas. Sería más sencillo. No quiero que le sigas hablando hasta que lleguemos con tu hermano a Castle Black. No vamos a Castle Black. ¿Qué dijiste? Ya se los expliqué. Jon Snow no está ahí. Bran necesita encontrar al cuervo. Oh, no, yo no voy a regresar ahí. Tu hermano está en Castle Black. Ahí iremos. Mírame. El cuervo se me ha aparecido desde que caí de esa torre. Quiere que lo encuentre. Ya no tengo uso de mis piernas. Esto es lo que tengo ahora. Tienes una familia. Necesitas ir a Castle Black para que puedas estar con ellos. A donde perteneces. ¿Qué tal si pertenezco al norte? ¿Qué tal si caí de esa torre por una razón? ¿Es lo que te dice? ¿Que todo es por una razón? Todas esas cosas pasan porque los dioses tienen planes para ti. Desearía que fuera cierto, pequeño lord, pero a los dioses no les importa nada. Ni tú, ni yo, ni nadie. Tú no lo entiendes. Tú no sabes. Tú no sabes. Nadie sabe. Ninguno lo sabe. Alguna vez tuve un hombre. Uno bueno. Bruni, así se llamaba. Yo era de él. Y él era mío. Pero una noche, Bruni desapareció. Dicen que me abandonó. Pero sabía que no me dejaría. Él no era así. No lo haría. Sabía que regresaría. Y lo hizo. Entró por atrás de la choza. Pero ya no era Bruni. Ya no. Su piel era pálida. Como la de un muerto. Sus ojos azules como el cielo claro. Él me atacó. Me tomó del cuello. Y apretó. Tan fuerte. Que sentía como la vida se me escapaba. No sé cómo tomé el cuchillo. Pero cuando lo hice, lo clavé. Profundo en su corazón. Y él apenas lo notó. Tuve que quemar nuestra cabaña con él adentro. No pregunté a los dioses el significado. No era necesario. Ya lo sabía. Que el norte no es un lugar para los hombres. Ya no más. Le prometí a tu maestro que te llevaría a casa el Black y no más lejos.